Cuando el desprecio y el desamor de un corazón duro nos da una pena, a veces quisiéramos morir de dolor, pero que va, solo agonizamos con el recuerdo de ellas. Qué fácil se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides, cómo lograrlo, cómo lograrlo, si en cada pedacito de mí, tú vives. Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe, corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro, de quererte es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras. Corazón. 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 No entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Ya no sonríes Corazón, corazón, corazón duro Aun cuando tus cabellos así lo parecían Pensé que brillarías para mí Pero no fue así Olvidaste nuestro amor buscando el oro Me dejaste por otro Y sin decir más Te fuiste de mí Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro Yo cambio tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada Y una almohada repleta de sueños Pequeños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Vacíos Oro Tú me has cambiado por oro Quiero Como al condenado a muerte Su última voluntad Si ya te vas de mí Dame una noche mujer Solo una noche Una noche más Déjame soñar Con tu cariño Si vas a marchar Solo te pido Una noche más De amor prohibido Ven a compartir Mi lecho frío Deja que mis labios te acaricien Como aquella vez Tu vez primera Quiero conservar en mí el recuerdo De tu amor de niña En primavera Una noche más Para comprender Y para llorar Tu olvido Una noche más Y luego te irás A buscar otro Camino Sé que te perdí Y estoy consciente Que no supe Cómo retenerte Una noche más Dame tu abrigo Y al amanecer Dame tu olvido Una noche más Yo tengo sed Y me la tengo que saciar Contigo Tú eres el agua Que me gusta Tú eres el vino Que yo pido Despísteme Mira que seca Está mi piel Sin ti Que seca Está mi corazón Ningún licor Me sabe A ti Desvísteme Y el alma Que guardas Por ahí Mojame Mojame Y dame De ver Que estoy Por esta sed A punto De morir Yo tengo sed Yo tengo sed Que jamás Que jamás Había sentido Y no hay poder Que me la calme Ningún licor Lo ha conseguido Desvísteme Desvísteme Mira que seca Está mi piel Sin ti Que seca Está mi corazón Ningún licor Me sabe De que me sirven Estas canciones Si no has de regresar De que me vale Desgarrar mi alma Gritando No me dejes jamás Mejor sería Mi amor Que por fin Acabara estas líneas Con solo una frase Arráncame la vida Para que quiero el día Si tu sol no me alumbra Ni la noche estrellada Si me vas a abandonar Para que quiero estos versos Que te escribí con el alma Chiquilla mía Si me dejas No tendré a quien cantar Arráncame la vida Mi amor es preferible A tener que vivirla Sin la dicha De tu amor Arráncame la vida Porque será imposible Vivirla soportando Este tremendo dolor Tocando Exijos De Ruiz Soto De VIX No te vayas Para que quiero el mundo Si me condenas A enfrentarlo solo Para que quiero sueños Si no habrá con quien soñar Si es verdad que te marchas Arráncame la vida Porque no quiero vivirla Ni un instante Si te vas Arráncame la vida Mi amor Mi amor es preferible A tener que vivirla Sin la dicha De tu amor Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Si crees malo y profundo Nos agorre a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus versos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Tiene un mal Es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos quita el mundo En lo alto de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecerme Tres noches En tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos queme en el alma Y después lo que venga Que lo mal Ya es ganancia Te imaginas Un fin de semana Así mi amor Así Entregándote Deja ya de temblar Y acércate un poquito más No te voy a lastimar Prometo ser fiel Eterno y voraz Mis labios Se empiezan a brillar A los tuyos Buscar Dentro de esta oscuridad Nuestros cuerpos Se unen Sin más Entregate Toda Disfruta el momento Que nada Es eterno Solo el sentimiento De amar Araña mi espalda Decerra mi pecho Muérdeme Muérdeme los labios Conviértete ahora En ama y señora De todo mi cuerpo Con amor total Me di completo A tu amor No se vale Lo que haces hoy Dejarme así Sin nada Con una puñalada En el corazón De dolor Este que traigo En el alma Porque tus palabras Me han hecho llorar Porque tú Me dices que ya no me amas Que no sientes nada Y de mí Te vas Lo que sé Porque me dijiste Tantas palabras Tan falsas Que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras Y de ti Un amor Total Fíjate Cómo me dejas hoy Destroza del alma Y rosco el corazón Fíjate Cómo me dejas hoy Lleno de coraje Después de tu traición Fíjate Fíjate Cómo me dejas hoy Destroza del alma Y llena de dolor Fíjate Cómo me dejas hoy Con una puñalada En el corazón Yo no sé Yo no sé Y dejas Y dejas Y dejas Y dejas Y dejas Un amor Total Pensé que podría hacerle un favor a un amigo Enamorando a una reina Al final Llegué a tu apuesta Enamorando a una reina Y dejas Y dejas Y dejas Y dejas Para que el nube Fuera la vida Enamorando a una reina Enamorando a una reina Enamorando a una reina